¡Nahora! Navarra no lo veo en semi. Creo que se acaba de ir un jugador en plena competencia. ¡Cara! ¡Está escondido! ¡Tiene miedo! ¡Tiene dos paredes! ¡Tiene dos botiquines! ¡Señor bendito! ¡Lo hemos eliminado! ¡Que es semi! ¡Me hace sufrir! ¡Aventures! ¡Los mejores momentos! El día que el nuevo roster de Navarra puso nerviosos a todos. Las series A, torneo organizado por Punicher se puso muy intenso. Los 28 mejores sports de la región se enfrentaron para clasificar a las semifinales. Como vimos en nuestro anterior video, el nuevo roster de Navarra fue muy cuestionado por su bajo desempeño. En esta jornada tuvieron que salir a buscar la clasificación. De esa manera se jugó la jornada con mayor suspenso en el torneo. Todos estaban pendientes de lo que podía pasar con Navarra, si lograban clasificar o si al contrario iban a quedar eliminados. Al igual que Team Dragon, ¡qué complicada la tienen todos estos equipos! ¡Por favor! ¿Quién será el equipo que clasifique? Navarra comenzaba la jornada entre los que quedaban fuera del torneo. Así empezó la primer sala. Están peleando. Navarra que se mantiene en posición en el consejo bajo las orden, bajo los consejos de Bukele que hoy no lo tenemos. Imagínense la preocupación de Bukele que hoy no vino a castear porque quiere que Navarra pase. Royal Zeta que termina eliminado. Vamos a ver qué va a pasar porque Navarra tenía problemas con esta. No estaba conectado a la red. Momento Latam para este jugador de Navarra. Desarlochamos. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto logran tener una caída tranquila. Muy complicada. Y guarda que T-WT no le venía de pasar bien. Se termina recomponiendo. Y el que la está pasando más son los chicos de Navarra porque Keyler, el cyborg, que terminaba en el piso. No terminaba castigando. Y T-WT sigue doblegando a los chicos de Goat. Los dioses que se están volviendo más humanos que nunca. Y Keyler lo ponen de pie. ¡Qué zonas complicadas! Cuando estaban pasando mal quedan con un solo jugador y ya lo vieron. Y ojo que Navarra ahora empieza a recibir castigo. Keyler que termina siendo derribado. Lo van a terminar confirmando. Navarra que ahora va a quedar en una situación bastante complicada. Porque tienen que comenzar a avanzar. T-WT que empieza castigando. Del otro lado, Virugame. Y ya le está haciendo el intercambio de disparos. Los muchachos de Navarra que ahora empiezan a recibir. No solamente las granadas por parte de Virugame. Sino que también del otro lado empiezan a castigarnos. De un lado para el otro. Flow que termina en un piso. Nadie que termina siendo también víctima del fuego cruzado. Deus me, Deus me, Zeus en este momento. Están siendo castigados. Navarra que se quiere mantener con vida. Y del otro lado recibiendo el soporte por parte de T-WT. Que está intercambiando disparos. La ayuda y voluntaria que termina llegando. Al final terminan siendo víctimas del intercambio de disparos. Queda eliminado. Lestamente Navarra. Queda con un solo jugador. Cuidadito que se nos va. En cualquier momento le cae una serpiente. Mira pa' que tu veas. Navarra ha sido eliminado en el punto 4. Caía pa' peneón. El chat aún estaba tranquilo. Esto apenas comenzaba y Navarra por el momento marchaba bien. Más cerrada. Vos fijate que en un momento había un enfrentamiento entre Navarra y Virugame. Y la gente de TUF termina soporteando a la gente de Navarra de manera inconsciente. De atrás llega el T-WT. Se lo terminan llevando por completo a Virugame. Hagamos trato. Mientras tanto Keyler que lograba la baja. Y ojo con Navarra. Navarra que está en enfrentamiento. Así que esperemos que salga bien cuando rápidamente era la gente de Infinity. Y Zay que lograba la segunda baja. El gordinho Luisinho que logra también derribar. A Tatu y Ojito que Navarra ahora sí empieza a castigar. Y Zay viene a Perú. No, no, nadie está. Cuatro Kiel arranca con un cambio. Lo meten a Luis. Lo sacan a Nathan. Es sorpresa para el público. Tiene un problema de conexión Nathan todo el tiempo. Ah, tiene un problema de conexión. Lo meten a Luis. A ver qué va a pasar. Porque está en campo abierto. Donde se le pueden acabar las tres paredes que tiene. No debe dejarse impactar. Cuidado con Zay y Navarra castigando. Se encuentran contra Medellín. Estaban sumando poco a poco. Ya sumaba otro. Luis que puede terminar cayendo. Claro que sí quedaba el 50% de su capacidad. Ahí que tiene que meter una granada. Estaría excelente de la Zay que tiene. Vamos Zay. Metiendo allá las pokebolas. Atención con los chicos del Medellín. Ahí que lo tumbaba. Qué es lo que hacía. Nomás que estaba metiendo a Russell. La devuelven rápidamente. Activa el CR7. Estaba el jugador del Medellín. Ahí que iba la segunda. Lo estaba haciendo muy bien. De Zay que estaba tocado. Tiene siete botiquines. Termina cayendo. Lo quedaba Keyler en la oportunidad de Navarra. Tiene que mantenerse Keyler en este momento con toda la presión del equipo encima. Eliminados en Navarra. Señor bendito. Lloran los chavos. Lloran. El chavos. Señora. En el top 10 se nos iban. Y hay problemas. Ahora sí. Que no quisiera estar en los pantalones de usted. Y de todas. Creo que en Navarra. Perdón. Pero por lo que. Como veo como está el grupo. Me parece que Navarra. No. No llega a la semi. Navarra no lo veo en semi. Creo que se acaba de ir un jugador. En plena competencia. ¿Por qué? Por enojo o qué? El día se complicaba para Navarra. Su principal figura Keyler. El jugador en la que la gente más confiaba. Incluso el que menos comentarios negativos tenía. Dejaba el equipo. Esto era un golpe psicológico para todos y más para la unión del grupo. Parecía que la noche se aproximaba para el nuevo y ahora disminuido roster de Navarra. ¿Sabes cuál es el problema con Navarra? Que un jugador no está presente. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? El problema con Navarra es que tiene la vara muy alta. Tiene un equipo anterior que es imposible de alcanzar. Tiene un rendimiento perfecto en muchísimos campeonatos. Y el que entra en Navarra. Entra con esa mochila ya pesada desde el principio. De que tiene que ser mejor que la anterior. Y es complicado. Se decía el dicho que Sinoa también sirve. 50 de talento y 50 de premio. Tratando Kártel Tour que ya empezaba a castigar a distancia. Teníamos a TvH con esta ACO change. Intentando castigarse. Va ahora este enfrentamiento. Ya se iba el primero. Se miraba Calleino. Y mientras tanto ya se iba a adelantar también Hatches. Y Peyton que percibía lo que era una mini-uzi. Llegaba el primero. Se quedamos en cada oportunidad. ¡El cacho viejo! ¡Mira que lo cacho una, por cierto! Y era Peyton el que terminaba siendo eliminado. Y mira que era Naguar a los que se estaban enfrentando contra el Kártel Tour. Pero ¿qué pasó? Yo pensé que eran primos. Pero mira cayendo a uno. Era Naitar. Se va de cara a TvH. ¡Confirmando! ¡No! Puede ser más nada. Naguar eliminados en el top 14. Decilo, Puni. Te doy la palabra. Decilo qué ibas a decir. Por amor a Dios. Naguará muy complicado. No creo que llegue a las semifinales. Uno de los grandes. Que se queda en el camino seguramente. Como Ugi. Como Lee. ¿Cómo vamos a llorar? La Rosa de Guadalupe. Perdoná. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Quedan dos alas. Yo creo que sin esta Naguará nos mete un top 4, top 5. La tensión estaba en los Casters y en el chat. Algunos se alegraban y otros aún confiaban. Naguará se quedaba con pocas oportunidades. Así empezó la penúltima sala. La partida que podía dejar fuera a Naguará. No había más margen de error. Disculpame. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo de esto. Y de hecho hago torneos antes de que exista Naguará. No sé si no sabía del YouTube. Hay gente que delira con los comentarios. Imagina cosas que no son. Que está complicada. Tu favorita. Que se lo va. Tu favorita. Tu favorito. Tu favorito. Que se lo haga. Tira uno. Naguará que viene. Naguará que sufre. Y tus favoritos. Hemos eliminado. ¡Carselui! ¡Me hace sufrir, Luis! Por favor, no me hagas llorar. No levantan a Luis como si fuera una morsa. Encallada en la playa. Y el Aguará con 4 kills. Dios. El corazón. ¡Qué me lata mil! Dios. ¡No puedo más, paraguayo! ¡Mil veces! Posiciona muy bien ahora con 12 eliminaciones y un Nagora que apenas viene descendiendo a ocuparse contra Roya, la tensión con esto señores, si viene el enfrentamiento, el francazo a distancia quería meterlo, Nathan que ya estaba bueno en el piso, puede terminar con la acreditación Aizen que termina cayendo con 12 eliminaciones, aquí el Nagora que queda con 3 jugadores nada más, ya suman 5, viene la pared acá Luis ahí, la pone un poco alta, ya sabes que estaba tocadísimo, Roya, 3 para 3, buena la pared de Zay, que toca la cobertura rápidamente tenemos aquí a Luis que tiene que adelantar, atención con esto, vamos a ver cómo se puede definir la situación, eran los chicos del Roya, eran los del Nagora, caía de Zay, que estaba tocado desde hace rato, ahora que quedan en desventaja, vamos a ver qué puede terminar sucediendo, Luis está haciendo, estaba por ahí luteando, sin problema alguno puede terminar atrasando, viene acá que pega 100, atención porque va a llegar también las estrellas rojas, puede ser la salvación para los chavos, atención con esto, tenemos a Luis con la escala, 3 chips, esto que castigue, que rompe chaleto, este siniestro, así que es momento de utilizar a Luis que tiene que sacar la inseridad para mantenerse con Doña Esperanza, viva, ahí con la granada que termina castigando, apenas en 30, que termina haciendo de daño, no hay problema todavía, Nathan que lleva 3 paredes, 6 botiquines, empieza a castigar con franco a distancia, le termina pegando en la rodilla, mejor dicho en el muslo, termina atrasando, toca agarrarse lo que sería la antena, tenemos a Luis, par de paredes, empieza a castigar, debería Náhuara bajar y buscar la parte de la casa, que está haciendo, locura mía, Nielter termina, pero queda ese Luis ahí, no sabemos, no se están entendiendo, ya caía 1 de roya, quedan 2 para 2, ahora sí que están parejos, tiene que empezar a sumar, ya era Nathan el soporte, Nathan que ya le hacen daño, Luis que está tratando de hacer, Luis es momento, Luis cocina la granada, Luis la termina echando por la parte alta, el daño, no explota, no hace daño efectivo, mejor dicho va por la segunda, el destello de hielo, vamos a ver ese momento de adelantar sin miedo al éxito, tienen 10 paredes amigo, por favor tened un poco de confianza, vamos a ver que va a pasar, empieza a castigar, Royal que estaba tocadísimo, caía el segundo, hay problemas, queda 1, aquí que Royal puede terminar cayendo, son 7 terminaciones para Náhuara, está haciendo a Luis, se le puede escapar, mientras tanto Nielter estaba cerca, Viru también que se aproxima, Nathan en la parte trasera, que va a pasar, cuando será que lo vas a buscar, Dios mío Luis, es momento, es ahora, nunca se termina eliminando, calma pueblo, decían los chamos, vamos a ver que va a terminar pasando, se termina pasando, por qué no lo va a buscar, está escondido, tiene miedo, tiene dos paredes, tiene dos botiquines, señor bendito, que está sucediendo, donde está el gol del Náhuara, si a ti se va a jugar, pues entonces que se acabe la partida Náhuara estaba sin muchas paredes, la zona venía, tenían que aguantar lo máximo posible, Viru con equipo completo estaba en el medio, solo quedaba aguantar zona. No ten cuenta por acá, chicos, Zain, triste que se termina siendo eliminado, Royal Z, que cae en la cuarta posición, Viru Gaming que sigue sumando poco a poco, cierre de esta partida. Dios mío, tenemos un final para el infarto, los chicos ahora que lo están pasando mal, lo están sufriendo, Luis que te come 100, no te lo coma todo, Luis, Viru Gaming que está castigando fuera de zona, que aunque tiene que tratar de adelantar, de a poquito agachadito, va avanzando, quedan tres equipos, ¿dónde está el resto del equipo? Por favor, el vido por detrás quiere castigarlo, quiere justiciar a los chicos de Viru Gaming, Luis que termina en el peso, Luis, 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 estate atento, Luis, y los chicos de Navi que pueden complicar, guarda que Navi se va emocionando, se va sumando, y Nathan Cabanza es el corazón, es la punta de lanza del lahuara, que intenta, no fue eliminado por el mismo show, veinte, que pinche Navi que desde afuera lo castigaba. Con el top 3 y las 7 bajas, Navi se mantenía con vida, aún no había tabla de posiciones, por eso no se podía saber cuántos puntos le faltaban a Navi, los nervios estaban en todos, la última sala llegaba y nadie sabía lo que podía pasar. ¡No! 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 ¡Ay Dios! ¡Pelea de qué, pelea de qué en esta caída! ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué va a suceder? Tenemos a Goh también, mira los intrusos, el Goh contra Navi, ¿qué se va a pasar aquí? Axel que pega el disparo, Luis que ya estaba por caer, ¡No! ¡Está bien que lo termina con la recortada, lo termina mandando al lobby! ¡Atención porque ya llegaba Néstor, pero la continuación estaba de Zay, mira la manera! ¡Ahora sí se viene! ¡Tres asesinatos rápidamente en el primer minuto! Y Náhuara que gana, caída en el consejo, ponen a correr a Godis por hasta el momento, los dioses también están, mira, Razer que dice, carrera, patita, pa' que te tengo. Ojo con Náhuara que se encuentra al acecho, vamos a ver si le va a surgir hacer por acá chicos, en contra de un cártel de sur que viene con toda la actitud, y por acá chicos, venía a la corta distancia, se venía por acá Hazel que termina quedando bastante tocado, se tiene que encerrar dentro de su propio bicho para intentar recuperarse, cuéntamelo Javi que por acá de Zay está intentando llover con las granadas, no logra hacer mayor daño ahí, lograba el derribo, es el primero, pey, aunque se nos iba a estar pinto chicos, ojo por acá chicos, activaba el bicho, me parece que quieren curarlo por acá, Luis también lograba resucitar a su compañero, vamos a ver, llegaba a la corta distancia, está en busca, se termina encerrando, lograba por acá derribarlo, y es que esa tremenda lanza papas le está metiendo el piecito a Náhuara, ojo atención por acá chicos, TDAH, lograba también derribar, y Náhuara, Náhuara, Náhuara que la está sufriendo, quedaba por acá el 50% de la espalda, 12 eliminaciones por parte de los chicos de cártel de sur, siguen conectando, Hazel que se nos va este piso, y Náhuara que está por caer, poco a poco se van haciendo menos, Náhuara que viene retrocediendo, y están en busca de querer, Wanda que viene proponiendo, no lo van a soltar, van a ir por ese último cabo suelto, lo reparten chicos, y entre todos se termina andando, ok, está por acá chicos, que cártel de sur está bautizando, y sería la 14, ahí es 14, ojo le revientan todo, y para el lobby, Náhuara que caía en el top número 6, y creo que fue un completo error, rullarle a un cártel de sur, mal, segunda vez que cártel sur elimina a Náhuara, que mal, que rullea a Náhuara, por favor, está rullando, y aparte rullea mal, porque eran solamente 3 cártel sur, eran 3, en el submarino, y lograron una baja, y aún así no pudieron finiquitarlo, sabemos que se la llevó cártel sur, pero tenemos que poner las dos tablas seguidas, y ponemos una, la miramos, decimos los, digo los cosas rápido, y nos vamos a la siguiente ahí, a ver, tabla de posición, entonces el día de hoy, vamos a la tabla, vamos a la tabla, vamos a la tabla, quiero hacer un limonada, quiero hacer un limonada, ¡no! Náhuara hizo sufrir a sus fans, pero al final se logró pasar a la siguiente fase, cada jornada este torneo se pone más interesante, el lunes se juega la semifinal, no te lo puedes perder, en vivo por el canal de Punicher, vamos todos los verdaderos hinchas a apoyar a Náhuara, esto apenas comienza, no olvides dejar tu opinión referente a todo lo que pasó en este día, deja tu like y suscríbete, esto fue todo, nos vemos en la continuación de esta historia.